Nunca podré morirme Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Lata y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da Pero llegará el día, en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta, te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Nunca podré morirme Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando Me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta, te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Nunca podré morirme Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando Me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Lata y sigue latiendo, porque mi tierra, dejé mi vida, dejé mi amor Pero llegará el día, en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta, te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón